Salud cordial a todos los televidentes de Pasto Noticias en cada uno de los especiales de esta época de Semana Santa. El deporte se destaca en la disciplina del boxeo, recientemente se participó en el Campeonato Nacional Categoría Mayores en Tunja Boyacá y en esta Semana Mayor queremos felicitar a su técnico, a sus deportistas y al presidente de la Liga por la buena gestión. Técnico de la Selección Ariña, profesor Diego Veira, muy buenas noches y reiterarle la felicitación por parte de todos los seguidores del boxeo por esa muy buena representación que se hizo. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, una semana mayor para descansar, para reflexionar y tomar nuevas energías para lo que viene para el boxeo. Sí, porque se vienen los eventos federativos, no dan descanso, viene el Campeonato Nacional Femenino y viene el Campeonato Nacional Juvenil. Todos estos también para clasificatorios a Juegos Nacionales, ya iré acumulando el ranking nacional para clasificatorios nacionales 2019. Comentenos, profe, a todos los televidentes sobre la participación que se tuvo en Tunja Boyacá, resultados que dejaron una medalla de oro con Ricardo Legarda. Una buena competencia tuvimos en Boyacá, viajamos con seis pugilistas. De los seis, cinco ya eran medallistas en Juegos Nacionales, donde se destacaba a Cristian Armero en los 56 kilogramos. Fue medalla de plata en el Espinal 2015, Ricardo André Legarda, medalla de bronce también en el Espinal, Milton Castillo, medalla de bronce, Cristian Andrade bronce y Leonardo Pineda bronce. El único fue que apenas cumplió su mayoría de edad, Diego Ortiz Camacho, que es revelación del boxeo, va a dar mucho de que hablar, y peleó semifinales y no nos defraudó. O sea, de los seis obtuvimos cinco medallas y es satisfactorio para la liga, para el departamento y nos va a sentir muy orgullosos. ¿Qué pasó con Milton Castillo, que nos tiene acostumbrados también a medalla de oro, la de Cristian, que se escapó por dos minutos? Expliquemos cómo fue ese combate con estos dos nariñenses. Milton gana su primer pelea, posteriormente hacemos un descanso de un día, y en la pelea decisiva, porque el que le ganó a Milton después se coronó campeón nacional, de apellido Lizardá, Eugenio Lizardá, de hecho él fue subcampeón en el anterior en Barranquilla, en otra división en los 75 kilogramos, pero ahora se subió a los 81. La pelea iba muy pareja y en un encontrón pasa un golpe y recibe un golpe fuerte, un golpe de cijo ilícito en la costilla. Y terminando el asalto ya Milton manifiesta que es un, o sea, siendo un deportista muy fuerte, la primera vez que pasa no pudo continuar porque el dolor era intenso y tocó bajarlo del ring. Lastimosamente también en la categoría de los 91 kilogramos se retiró el deportista, problemas familiares y retornó al municipio de... Gana su primer pelea ante el rival de Meta, Orizaralda, y cuando tenía que hacer la segunda pelea, después del pesaje, ya man de pasto, la mamá de Leonardo Pineda la habían traído de Tumaco en un coma y la habían internado en el hospital departamental por una complicación que tuve en una cirugía. Y ahora me entero que por la gravedad del asunto, ya cuando llegamos, la señora fue trasladada a Bogotá. Entonces, ojalá oremos para que se recupere porque es un gran deportista y pues nos dejó ese sin sabor, ¿no?, por ese problema que tuvo familiar, que pena que nos dio con Leo como persona y tuvo que abandonar la concentración y la competencia. Y lo de Cristian Armero, ¿no?, que después de ganar sus dos primeras peleas va a la fase final con el pugilista de Fuerzas Armadas, de apellido Martínez, Wilmer Martínez, que ha estado peleando en la Serie Mundial con el equipo nacional, con los heroicos. Le íbamos ganando los dos primeros asaltos, en el tercero ya era de manejarlo nomás, moverse a los lados, pasar, pero con Cristian Armero es muy difícil mandarlo a que pase golpe porque él tiene otra condición, él es muy fajador y siempre va para adelante. De pronto hay que mejorar esa situación y le faltó hacer un poquito de sparring y ya faltando, diría, menos de un minuto, en un encontrón no supimos si fue golpe o lícito o un codazo porque pues en esa división los boxeadores son muy rápidos y sufre la herida en la ceja y el médico y el juez para inmediatamente la pelea para llevarlo a la esquina, para que lo revise el médico y como no paraba la hemorragia, pararon la pelea y le dieron la pelea y le dieron el combate a Fuerzas Armadas. Si hubiéramos hecho, como les dije ahora, allá al metodólogo de la Secretaría, de pronto ese microciclo de choque más sparring, hubiéramos traído mínimo unas dos de oro. Estoy un poquito insatisfecho porque sobre todo con Cristian Romero y Le Garda fueron los que más se prepararon. Milton Castillo le faltó un poquito más de preparación porque él tuvo un inconveniente con la esposa, estuvo en el hospital también y se ausentó ocho días y ausentarse ocho días de un gimnasio después de llevar un ciclo de entrenamiento, llevar ese ritmo, sí, lo afectó. De hecho, le costó dar el peso, fue por eso, fue por eso. ¿La categoría de Milton Castillo? 81 kilogramos. ¿Y en qué peso viajó? Viajó como en 83, no fue el peso, los demás sí todos estaban en el peso, pero él por los problemas familiares, por los problemas familiares, lo de la esposa también estuvo un poco delicado, estuvo hospitalizada y él tiene un bebé de un año, entonces eso lo desconcentró, pero no deja de ser un buen atleta, un buen deportista, de hecho lo ha demostrado, es el actual, el mejor deportista del año, ACOR 2016, hay que recuperarlo, lo mismo de Juan David Merchancano, que es otra carta fuerte del boxeo nuestro, no viajó por lo que le sucedió en Selección Colombia, ya si Dios quiere, la próxima semana estarán interviniéndolo quirúrgicamente para que haga su recuperación. Bueno, profe, pero pese a tantas adversidades que se han presentado con los deportistas, fueron cinco medallas, de plata, bronce, la medalladora de Ricardo Legarda, ya está concentrada con Selección Colombia, yo creo que todo esto es el resultado de un gran trabajo, disciplinado, conciencia, exigente que se viene haciendo por parte suya, por parte del equipo que lo acompaña. Sí, es un proceso, diría, se están recogiendo los frutos, aunque uno a veces es exigente, consigo mismo que los muchachos, yo quería las dos doradas mínimo, porque para eso nos habíamos preparado, pero bueno, conseguimos una, una plata y tres bronces, que es bueno, estuvimos por encima, por departamentos de Córdoba, de Bolívar, desde Dios. Profesor, si me permite, quiero hacer énfasis en que en este Campeonato Nacional de Mayores participan deportistas que estuvieron hasta en los Juegos Olímpicos. Ajá, en Preolímpicos, por ejemplo, Jorri Vargas, el que pelea la final, así sea del Departamento de Arancos, un boxeador fuerte, él estuvo en el Preolímpico en Argentina, antes de Río, no pudo lograr su clasificación, pero si estuvo ahí, fue por algo. Sí, claro. Y las dos peleas anteriores las ganó todas dos por nocao, y es conocido, y él permanece, gracias a la ayuda del Inder de Arauca y de la Gobernación, permanece, casi todo su proceso de entrenamiento lo hace con Selección Colombia en Bogotá, entonces una ventaja, estar allá en altura y donde está concentrado Selección Colombia y la Selección de Bogotá, ha ganado mucho por eso, en la parte técnica, la parte física, la parte boxística. Profesor, aprovechamos este espacio de los especiales de Semana Santa para reiterarle la felicitación, desearle muchos éxitos y sabemos que con este trabajo está orientado a conseguir los primeros lugares en los próximos Juegos Atletico Nacionales. Sí, muchas gracias por estar pendientes de nosotros y creo que nosotros hemos ratificado nuestro trabajo. Cuando vamos a cualquier campeonato nacional o internacional, siempre nos trazamos un objetivo, no venirnos con las manos vacías y dejar el nombre en alto de la bandera de nuestro departamento y traer medallas doradas o estar en el podio, que es lo mínimo que le exijo a mis deportistas, ya que son, para mí, por el proceso que se ha hecho, son muchachos élite, están en la élite del boxeo, sobre todo esos seis que le nombro. Muchas gracias al técnico Diego Veira. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el presidente de la Liga de Boxeo. Se trata de Carlos Legarda, padre de Ricardo Legarda, que hoy está con la Selección Colombia. Además, la solicitud que hace esta rectora regional es contar con un monitor en la costa pacífica nariñense. Muchos dicen que en Tumaco es la cuna del fútbol, pero hay buenos talentos, un excelente biotipo para la disciplina del boxeo. Ya regresamos en este especial de Semana Santa y Pasto Noticias. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Porque mañana el peatón puede ser tú. No invadas la cebra. Valora la vida. Respeta las señales de tránsito. Porque en la vía peligra tu vida. Paisano, manejate sano. Una campaña de Agencia Nacional de Seguridad Vial y Secretaría de Tránsito Municipal. Regresamos a través de Telepasto Mirada Sur con los especiales de Semana Santa. Estamos abordando el tema del boxeo. Qué orgullo siento de tener la medalla de Ricardo Legarda, primer lugar, Campeonato Nacional de Boxeo, categoría mayores, rama masculina Tunja Boyacá, año 2017. Esta medalla que le ha permitido quedarse con Selección Colombia y rumbo a Cuba para representar a nuestro país. Su padre, don Carlos Legarda, de verdad, felicitaciones. Y en nombre de todos los nariñeses, qué rico que Ricardo Legarda pues hoy esté con la selección, vistiendo el tricolor, ahora a nivel internacional. Sí, muy buenas noches. Muy satisfecho por la labor cumplida como dirigente con el cuerpo técnico y con nuestros deportistas que tan braveros son en los cuadriláteros de nuestro país. Ya son reconocidos, admirados por su buen estado físico, por su buena técnica. Y ahora le ha correspondido el lugar a Ricardo para que esté en primer lugar, medalla de oro. Y en la final con un gran exponente, el muchacho Jogli Vargas de Arauca. Y ya es parte del equipo profesional de Colombia de los heroicos. ¿Qué se siente como padre? Que su hijo haya ganado la presa de oro y ahora esté con la selección Colombia y también tenga la oportunidad de estar en la Serie Mundial. Sí, a ver, no, muy contento. Esto lo hemos buscado desde hace mucho tiempo. Ya la constancia de Ricardo ya abandonó sus estudios por el deporte. Todo esto, el trabajo diario ardo en la mañana, en la tarde, a veces tres veces en el día, la práctica para mantener el peso. Esto ha hecho que lo lleve a este lugar y muy contento, muy satisfecho y con la expectativa por lo que puede hacer en esta Serie Mundial. Presidente, ahora que esté en la Serie Mundial, ¿qué otras puertas se le abren a Ricardo Legarda? Sí, ya esto es el profesionalismo, ya él ya es la rama profesional, ya cuerdas del país y de fuera del país ya lo estarán mirando y según cómo se le dé las cosas ya estaremos pensando en otro paso, puede ser a nivel profesional. ¿Esto ya en la parte económica también recibe por cada pelea, ya no incentivos, sino premiación económica? Sí, 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 esto hay alrededor de 5 mil dólares por cada pelea ganada. No es fácil, ahora en Cuba le toca con el dos veces campeón olímpico Ronier Iglesias, un muchacho que se ha formado en la isla, es un orgullo para Cuba y contra este muchacho Ricardo se va a tener que enfrentar y con toda, él va con toda y está preparándose. Hoy hablamos, ya el grupo de 5 deportistas ya fue separado para hacerle el trabajo específico y el 18 rumbo a Cuba. ¿Trabaja toda esta Semana Santa? Toda la Semana Santa no hay lugar a descansar, no sé cómo lo manejen allá en la concentración, pero todos estos días les toca trabajo fuerte. ¿Qué dice el profesor Rafael Iznaga? Obviamente llegar a la selección Colombia es porque tiene condiciones, características, porque es muy técnico, muy bien preparado, pero ¿qué referencia hace a parte de Ricardo del boxeo de Nariño? Sí, a ver, para llegar a este seleccionado tiene que tener todas las condiciones, además de las condiciones, los logros, esto era lo que le faltaba, el campeonato nacional, la medalla de oro, y directo a su concentración fue ganada por él mismo, no le hicieron ningún favor de ninguna clase, y la referencia del profesor Rafael es muy buena, las relaciones entre los dos es muy buena, y de profesor a alumno ellos se entienden muy bien. Bueno, a propósito de ello, bien ganada la pelea porque sabemos que cuando ustedes viajaban al departamento del Valle y como Valle era anfitrión siempre tenían esos inconvenientes de que Nariño llegaba siempre a las finales, por decisión les dejaban a los anfitriones la medalla de oro. Sí, a ver, y esta no fue la excepción, una pelea pero ganada lejos, pero lejos, lejos, y la decisión fue dividida, entonces el malestar en el momento de que dieron esta decisión, el malestar mío, el reclamo mío, que en una decisión dividida pudo haber sido en contra nuestra también, pero tan clara una pelea tan bien ganada y que la decisión dividida fue como el reclamo mío. Bueno, alguna solicitud que se haga ahora cuando el boxeo está ratificando que pasa por un buen momento cinco medallas que se consiguieron en este campeonato nacional de mayores, ¿cuál es la solicitud que se hace a la administración departamental? Porque es la liga que nos va a representar prácticamente en Juegos Nacionales y en la que se deposita el máximo de medallas. Sí, a ver, un llamado a todos los estamentos departamental, municipal, que nosotros estamos muy comprometidos, es un trabajo en busca de la excelencia, un cuerpo técnico con el profesor Julio Álvarez, con el profesor Jimmy Burbano, con el profesor Diego, en fin, ahora que está lesionado Juan David Merchancano, también nos está ayudando. Esto es un trabajo de una familia todos comprometidos para conseguir la excelencia. Nuestro sueño es el sueño olímpico, que por lo menos uno de nuestros muchachos estén en los próximos olímpicos, nosotros vemos la posibilidad de más, nosotros aspiramos a más, ojalá puede ser así. Señor Gobernador, más apoyo, el deporte de alta competencia es cuestión de inversión, nosotros lo estamos demostrando, que nos apoyen económicamente mucho más. La Secretaría de Recreación y Deporte nos hizo un apoyo económico, no el suficiente, esto es de mucho más apoyo económico. En la parte del señor alcalde, no sé, no se entera del deporte aquí en Pasto, no tenemos ni siquiera la entrada a la oficina de Pasto Deporte, nunca nos han contratado un monitor que sea de la liga de boxeo. ¿Lo tuvieron, pero dos meses? Dos meses, el año anterior, dos meses, ya finalizando el año. Yo creo que fue por cumplir, no sé, la intención del doctor Pedro Pablo, el señor alcalde, pero realmente nosotros necesitamos por lo menos de dos monitores más de Pasto Deportes, porque tenemos un programa de escolaridad por los Juegos Súperate y la liga, la liga sin ninguna ayuda, ni departamental, ni municipal, somos la tercera liga que ha inscrito boxeadores en Colombia, tras el Valle y Antioquia. Sí, es una buena estadística que tiene el departamento de Nariño, estar entre los primeros en el proceso de inscripción para Juegos Intercolegiados Súperate, en esta versión 2017. Presidente, reiterar la felicitación, seguir apoyando a Ricardo Legarda y que ahora que está ya en la Serie Mundial, pues se le den los resultados. Sí, gracias, Lorenita, a usted por estar tan pendiente de nosotros, y invito a todos los televidentes que el día 21, más o menos entre 9 y 10 de la noche, estén pendientes de los canales internacionales del deporte, porque se va a televisar la Serie Mundial. Y no podemos perdernos la actuación de nuestro nariñense Ricardo Legarda. Hacemos una nueva pausa y regresamos con Cristian Darmero, a un boxeador que se le escapó la medalla de oro. Esta medalla, que pudo ser la de oro, pero es de plata, corresponde a Cristian Darmero, un excelente deportista de la disciplina del boxeo que nos dejó muy en alto en cuanto a los colores del departamento de Nariño, en Tunja, Boyacá, en el Campeonato Nacional de Mayores. Cristian, felicitaciones, se le escapó, digo, la dorada, pero bueno, hay que seguir trabajando para estar con Selección Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, sí, esta vez por algo inesperado, no fue por falta de físico, no fue por falta de técnica. Ni de preparación. Ni de preparación, ajá. Fue algo inesperado, un golpe ilícito a principio del tercer asalto, por lo cual se me parte la ceja y bueno, el doctor que asistió a la pelea decidió suspender el combate. Después de que tenía abajo del Rina al entrenador de la Selección Colombia, que fue a ver, porque esa era nuestra eliminatoria, esa era mi eliminatoria contra el boxeador de Fuerzas Armadas, ya que él había llegado de pelear en Argentina con la Serie Mundial, con los heroicos, entonces esa era mi oportunidad de ganarle y arrancaré un proceso con Selección Colombia y con los heroicos de Colombia. Y bueno, como le digo, mirándolo al entrenador ahí bajo el rin, mirando mi boxeo, le rogué al doctor que me regalara un minuto más para terminar esa pelea, que no quería perder esa pelea de esa manera, porque me había preparado muy bien, me había preparado muy bien para ese combate y bueno, no hubo poder humano que convenza al doctor para que me deje continuar y pues lastimosamente me bajó del combate, ganándolo. Dicen ustedes dos minutos para ganarla de oro. Sí, claro, en el momento que el juez va a dar la decisión, el juez de la mesa principal, me da como ganador a mí, se equivoca, llega y dice ganador esquina azul, entonces en ese momento el juez se da cuenta que no tenía que leer las tarjetas en las que yo iba a ganar los dos primeros a las dos, sino que le tenía que dar como ganador al otro rival, porque yo ya no podía continuar la pelea, le tenía que dar ganador al... después del error que cometió él, ahí me di cuenta y después preguntándole a los jueces que asistieron a la pelea, que si efectivamente yo iba como ganador, simplemente me tocaba llevar de una manera distinta a la distancia la pelea para terminarla y de esa manera me hubiera ganado el oro en ese campeonato. Pero bueno, Cristian, le queda la satisfacción de saber que usted se preparó, que seguirá trabajando porque de todas formas su ilusión también es estar con Selección Colombia y también estar en la Serie Mundial. Sí, nos quedase sin sabor, nos habíamos preparado muy bien desde principios de enero, muy juiciosos con la dieta, porque pues después de... Usted, explicámole a la televidente en qué peso estaba y cuántos kilos bajó para llegar a este campeonato nacional de mayores. Pues reconozco que el año pasado me descuidó un poquito, me descuidó un poco, ya que al finalizar Juegos Nacionales 2015, en los que quedé subcampeón, dije no, voy a saltar de división. Ya es hora de que no peleen 56 kilogramos pluma, sino en 60 kilogramos ligero. Entonces, en todo el año pasado me dediqué a entrenar juicioso, claro, pero ya a competir en 60 kilos. Entonces, miré que mi resultado no era el mismo, ya que soy muy bajito. Para los boxeadores de esa categoría, que son ya pues... Ellos miden unos 75, unos 80, yo pues mido unos 65. Más desventaja también. Entonces, bueno, esa era la desventaja. Y por eso el año pasado, pues, no pude colgarme una de oro. Entonces decidí volver a mi categoría, en la que era, en la que ya estaba rankeado, en la que estoy de segundo a nivel nacional. Entonces llegué y comencé mi dieta desde a principios de enero, en los cuales comencé en 63 kilogramos. Comencé los entrenamientos pesando 63 kilogramos y para este campeonato llegué a 56, 55.500, llegué en el pesaje oficial. Y sí, fueron tres meses de una dieta rigurosa, muy juicioso en ese sentido. Pero logró estar en el peso. ¿Y de aquí en adelante usted participará en esa categoría? Sí, me lo propuse, me lo propuse volver a mi categoría, a volver a enfrentar a mis rivales, a los que ya les había ganado. Quería demostrarme a mí mismo que yo podía llegar a ese peso. Y sí, como le digo, llegué en 55.500 en el pesaje oficial. Entonces, lo vimos todo, lo vimos todo. Mire que el año pasado peleé en Barranquilla con Gilmar González del Valle, y me ganó la pelea. Me ganó y ahorita me lo encontré de primero en el campeonato y le gané 3-0 el combate. El boxeador no tuvo nivel para mí, a pesar de que estaba concentrado con Selección Colombia. Bueno, Cristian, nosotros estamos seguros que esta medalla sí se va a convertir en la dorada en los próximos eventos. Además, el departamento de Nariño, su capital especialmente, va a ser sede de un campeonato nacional que se va a desarrollar en octubre. Felicitaciones y sabemos que en este año también usted no recibió la de oro, pero recibió un gran regalo porque ya tiene su primer hijo. Así es, muy contento ya que, bueno, pues voy a experimentar algo muy bonito que es ser papá. Y sí, muy feliz, muy feliz con mi mujer. Estamos contentos ya preparando todo para la llegada de mi primer hijo, al cual le voy a dedicar todos mis triunfos de ahora en adelante. Sí, tengo tres torneos ahorita. Primero vamos a arrancar con el equipo de trabajo, al Ecuador a prepararnos. Vamos a estar por allá y luego regresamos al campeonato nacional andino, en el cual yo ya he sido dos veces campeón y en la que me he ganado el título de boxeador más combativo. Este año esperamos superar eso. Quiero volver a quedar campeón, prepararme de la mejor manera para la segunda parada en Bogotá y en esa parada espero y espero quedar campeón también y ya erradicarme en Bogotá con Selección Colombia y Dios lo permita pelear con los heroicos de Colombia ahora en este proceso en Europa. Qué rico que tenga esos sueños y que alcance esas metas porque todos tenemos ilusiones y su ilusión es estar en Bogotá con Selección Colombia y también en la Acero Mundial. Cristian, nos resta nuevamente felicitarlo, que siga trabajando y estamos seguros que este va a ser su año. Muchas gracias, apenas comenzamos el año de competencia y me quedo contento por este campeonato ya que por lo menos no me bajé del podio, volví a pelear una final. Como le digo, peleé con un boxeador muy experimentado que ya venía de pelear en Argentina, de ganar su combate con los heroicos y nada, la expectativa es superar eso y quedarnos con Selección Colombia y dar lo mejor para nuestro departamento. Bien, con Cristian Armero, con estas buenas noticias que nos entrega el boxeo, cinco medallas obtenidas a nivel nacional, finalizamos este especial de Semana Santa y Pasto Noticias. Los invitamos para que continúen con la programación de Telepasto, Mirada Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!